Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que como todos sabemos, Shakira y Gerard Piqué fueron protagonistas de una turbulenta ruptura amorosa el año pasado. La barranquillera descubrió las infidelidades del exjugador del Barcelona y decidió finalizar una convivencia de más de 12 años. Después de una dolorosa ruptura, Shakira decidió relanzar su carrera artística con varios éxitos mundiales que la han llevado a estar en los primeros lugares de las listas de reproducción en el mundo. Hace algunos días Shakira estrenó su nuevo éxito mundial y aprovechó para lanzarle un nuevo dardo a su expareja sentimental Gerard Piqué. La cantante colombiana estrenó el jefe junto al grupo mexicano Fuerza Regida. En ella hace mención a Lili Melgar, la niñera de sus hijos, con el ex futbolista español y a su ex suegro. En el jefe Shakira pareciera que hablara sobre los trabajadores que tienen salarios precarios y sus jefes, que no los tratan de buena manera. Sin embargo, algunas personas han notado que también se refiere a su ex suegro Joan Piqué, el abuelo de sus hijos Milan y Sasa. Dicen por ahí que no hay mal que más de 100 años dura, pero ahí sigue mi ex suegro que no pisa sepultura. Fue la dedicación de la cantante colombiana al español. En los últimos días el paparazzi Jordi Martín, conocido por seguir de cerca las infidelidades de Piqué, ha sacado a la luz una impactante revelación. Afirma que el ex futbolista Piqué y su padre Joan Piqué tramaron un complot en contra de la famosa cantante colombiana. El objetivo de esta conspiración es difamar a Shakira y dañar su imagen luego del lanzamiento de su nuevo éxito musical El Jefe. El paparazzi contó que algunos ex empleados de Shakira denunciaron supuestos maltratos por parte de la cantante a instancias del ex futbolista y su familia, algo que sería todo un invento. Además destapó una conexión entre Piqué y un importante medio de comunicación en España, la Kings Legal. Empresa creada por Piqué habría firmado un contrato con Mediasep de Telecinco para los derechos televisivos del evento deportivo. Martín sostiene que es una coincidencia demasiado conveniente que todas estas denuncias estén siendo expuestas en Telecinco. Gerard Piqué es el dueño de la Kings Legal y la Kings Legal cierra un contrato con Mediasep España, que es Telecinco, por los derechos televisivos de la Kings Legal. Y qué casualidad que toda esta gente está saliendo en Telecinco. Qué casualidad, afirmó Jordi Martín en el programa Amor y Fuego. Jordi afirma que no es coincidencia este tipo de hechos y afirmó un caso hipotético en donde él, como propietario de la Kings Legal, cerrara un acuerdo con Williams y le pidiera que difamara a alguien. Según Martín, esta situación es lo que está sucediendo en el caso de Shakira. Por otro lado, Jordi Martín salió a defender a la cantante y afirmó que conoce a Shakira personalmente y puede dar testimonio a su favor en relación con las acusaciones de maltrato laboral hace sus colaboradores. En España, una chica que se llama Cristina Cárdenas ha sido la directora de los videoclips de la colombiana y dice que ella por contrato no permitía que los figurantes en los videoclips en los rodajes mirasen a la cara a Shakira. Yo lo siento mucho, Rodrigo, y no es porque sea cercano a Shakira, pero en 13 años que he estado a su lado, lo puedo asegurar. Eso es impensable, manifestó. Finalmente, Jordi Martín hizo una impactante acusación. Señaló que el padre de Piqué es el responsable de un presunto fraude fiscal a la hacienda española en el que se está investigando a Shakira. Un supuesto delito en el año 2018 por haber tributado fuera de España unos ingresos que, según la Fiscalía Española, debería de haber tributado aquí. El padre de Piqué es el que llevaba la contabilidad de todo el conglomerado de empresas. El padre de Piqué es el que le metió la pata hasta el fondo a Shakira, concluyó Martín en su reveladora declaración. Cabe recordar que la barranquillera se encuentra nuevamente en problemas por fraude fiscal en España. La Fiscalía de Delitos Económicos presentó una querella en contra de la artista colombiana por su presunta implicación en un fraude fiscal de 6.686.502.000 euros.